Domingo Oh Vale, 9, 9 Woo Cháll, cháll Vale, taclea Exacto, diferente, bien baby, vámonos Corre, 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 corre ... bien... ... guapa La primera oportunidad para Lincez Tuernavaca por el centro del campo El Coreback se está escapando Primer cuarto del encuentro en esta juvenil de otoño Onefa 2019 La carrera por el lado derecho Ahí está Coreback con Wicho Por el lado derecho Y a jugar segunda oportunidad con 3 por avanzar Baja la defensiva Le pego al terreno de juego Por carrera De inmediato está cerrando Pero avanza Coreback para atrás buscando el receptor Lo persigue en fútbol La bola queda libre Ahí está el pase Lado derecho completo Tercera oportunidad por el centro La carrera se mantiene de pie Sigue de pie Mantiene la vertical Deja botar mucho la pelota No ataca Y empieza la devolución Toca con propio Pase el lado izquierdo completo Lincez Tuernavaca tocando la puerta Van a ir por el centro de la carrera Y vamos a ver si cruzó Ahí está Touchdown Lincez Y fue por un error de la defensiva El centro muy largo El centro muy largo Es balón libre Y es banatación Escopeta Coreback Van por el centro Se le cuelga la defensiva El número Coreback busca receptor al centro del campo Lo malabarea Lo completa Y ahora acelerar Y se va a escapar Allá va Cruciendo todo el campo de juego Touchdown Salida Pildeo de aire Viene a la devolución Por parte de Leones Que no lo logran taclear En el primer contacto Le está dando la vuelta Sigue moviendo las piernas El kickoff en marcha Y parece bola libre Y es bola para Lincez Cuernavaca Ocho yardas por avanzar En esta segunda oportunidad Pase pantalla Completo Rompe el primer contacto Sigue de pie Allá va el centro Es un poco alto Lo alcanza a recuperar El Coreback Y por el lado derecho Rompe la jugada Rompe el plano Hombre en movimiento Va a correr Por el lado izquierdo Parece que Coreback Baja el balón Fue bola La bola libre La bola libre Y es Bola de Lincez Cuernavaca No Coreback Aguanta el receptor Y es pase completo Sigue de pie Una serie de cortes La carrera del Coreback Por el centro del campo En esta Wildcat Y es Touchdown De Lincez Cuernavaca Ahí está El pase Completo Al centro del campo Si está escapando Lanzar Allá va por el centro Y Allá va la carrera Y el pase otra vez A la esquina del lado izquierdo Pase completo Pero Pero Pum Pabachema 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 Se está escapando Por primero Y es por avanzar Y ahí está La carrera Por parte De León Ahí está La carrera Por el lado derecho Se está encontrando El espacio Y Coreback Baja el balón Lo esconde con el corredor Y se lo lleva Por el lado izquierdo Para conseguir Coreback Buscando Receptor El pase Lado izquierdo Pase Ahí está Lincez Cuernavaca Poco a poquito Avanzando Por el lado derecho Sigue moviendo Las piernas Y Se cortó El centro Y Ahí está Segunda oportunidad Coreback Por el centro Dejando Al corredor Coreback Va para atrás Busca Receptor Es completo Ahí está El pase Es completo Se quería llevar La bola Coreback Aguanta Aguanta Ahí entró La presión Y es capturado El coreback Tres UVM UVM Dice Dice Cuernavaca Dice Dice Cuernavaca UVM Dice Cuernavaca V V V V V